Acapela 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 For real, madre, Medellín, eh, que lo que sí que tenga que pedir, eh, que seguir, me cambie, descargue, eh, María, no sé si yo venía. For real, madre, Medellín, eh, que lo que sí que tenga que pedir, eh, que seguir, me cambie, descargue, eh, María, no sé si yo venía. Madre, Medellín. Y el otro niño de Medellín. Saca. Por cierto. Conoce.